El refugio de Bayolet Y luego iremos hacia el refugio Paulino Para ver si hacemos otra ferrata de rodar y bailar Ya se verá Pasos equipados Aquí tenemos a Jefos Subida Bueno, aquí como están viviendo más aquí Igual nos conozco, mejor ponerse algo Bajamos ayer por aquí, eh Sin nada, pero... El vacada, asomando Mirando lo que se viene Bueno, pues venga ¿A qué empieza? Aquí en la dirección Empieza un poco más adelante, supongo, pero bueno Aquí nos dirige hacia la ferrata Aquí el vacada Subiendo por un camino sin equipar Al límite Del bien y del mal Bacala ahí ¡Saluda Bacala! No sé, está bastante bien Bueno, hay que ir con cuidado ¿Vas a hacer video? Estoy haciendo video ya Esta piedra se mueve Sí, con las que se mueven, cuidado sobre todo Bueno, para bajar igual sí que te hace falta mejor, ¿no? Sí, pues la gente baja por aquí Los palos, no sé Bueno, nos llevas un poco subidos ¿Yo? Sí Bueno Ahora te ha dado, pero bueno, ten cuidado Ya está Vale, puedes bajar por aquí, enfrentamente Sí Se sube y se baja por todos lados El grupo Bacala Aquí estamos en el grupo Catinacio Con el grupo Bacala ¡Esto parte! ¡Aha! Ya está ¡Just, poquito! ¡Aaah! ¡Gracias por ver! Bueno, este es uno de los tramos más verticales, sin ser desplome, pero... Un calor Sí que... Sí Bueno, hombre, vamos a seguir, nos venía de esa brecha, y ahora ya vamos por aquí Bueno, llegando a... Espectacular Un 3.000 Y bajando por el otro lado Hombre, tiene bajada también, ¿no? Sí Pero bueno, yo diría que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!